El director del CEAPAL Puerto Vallarta, Humberto Muñoz Vargas, informó en rueda de prensa de los próximos festejos que realizará CEAPAL por el Día Mundial del Agua. A continuación le presentamos lo que dijo Humberto Muñoz Vargas. Como usted recordará, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre del 93 la resolución de que el 22 de marzo de cada año fuera declarado el Día Mundial del Agua y este es un evento que se reseca a nivel mundial y este año como mencionaba con el lema agua limpia para un mundo sano. La ONU dedica este Día Mundial del Agua en 2010 al tema de la calidad del agua con el objeto de demostrar que en la gestión de los recursos hídricos la calidad de ese recurso es tan importante como la cantidad. Es por esto que las actividades que se llevaron a cabo durante el Día Mundial del Agua en 2010 estarán dirigidas a transmitir mensajes sobre la calidad del agua, los ecosistemas y el bienestar humano. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua 2010, el Sistema de los Servicios de Agua Potable de Antigua de Puerto Vallarta, Ciafal, Vallarta, organiza una serie de eventos que tienen como objetivo promover y difundir la cultura del agua, así como crear conciencia entre la comunidad para impulsar acciones pendientes a la conservación, desarrollo y uso responsable de los recursos hídricos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades infecciosas y paracitarias asintestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por estas enfermedades se deben al uso y consumo de agua en salud. También reconoce este organismo internacional que solo un 41% de la población mundial consume agua tratada y desinfestada como para ser considerada segura. En nuestro país, las enfermedades diarréicas, la regional del consumo de agua insalubre, continúan siendo un problema grave, sobre todo en la población infantil. En Puerto Vallarta, Ciafal, abastece de agua potable a la población con una cobertura de servicio de 98.8%, una continuidad de servicio a las 24 horas del día. Además, Ciafal se distingue por haber obtenido por 18 años consecutivos el certificado de calidad de agua que otorga a la Secretaría de Salud y que garantiza a la población y a los visitantes que el agua que se suministra cumple con las normas oficiales mexicanas relativas al agua para consumo humano. Actualmente, se viene desarrollando el proceso de auditoría que por parte de la Secretaría de Salud esperamos recibir el próximo mes de marzo la revalidación del certificado y que sería este nuestro décimo noveno año obteniendo ese certificado. En Jalisco, el único organismo operador de un sistema de agua potable que se encuentra certificado es el Ciafal de Puerto Vallarta. Para obtener ese certificado, Ciafal destina una importante cantidad de recursos, tanto humanos como materiales y técnicos para el mantenimiento y la conservación de las instalaciones relacionadas con la producción, desinfección y distribución de agua potable. Asimismo, para el sugerimiento de la calidad del agua potable, el Laboratorio de Control de Calidad realiza durante el año más de 3.300 análisis físico-químicos y microbiológicos de agua potable en nuestras fuentes de abastecimiento. En los tanques de almacenamiento, en la red de distribución del Ciafal, observando un cumplimiento al 100% de acuerdo a los límites que se establecen en las normas oficiales mexicanas. A la vez, de manera permanente, se verifica la cobertura de la clonación en toda la red de distribución con más de 11.000 muestreos y un cumplimiento del 99.7%. En materia de saneamiento, la cobertura de cantarillado es del 91.2%. Nuestra ciudad destaca por tratar la actualidad de las aguas residuales generadas en la zona conturbada, con tratamiento de tipo secundario a base de lodos activados con 95% de remoción de contaminantes promedios. Se reutiliza la agua tratada en riego de campos de golf, en parques, jardines, termillones, así como en la zona militar frente a un lado de la recuera. Así como la reutilización de biosólidos con un acorador de sueros y olímpicos. Es importante destacar que en México la cobertura de cantarillado se establece en el 86.1%, en Puerto Vallarta tenemos 91.2% y la cobertura de tratamiento de aguas residuales es de 38.3%. Entonces tenemos 100%. La eficiencia del CEPAL, en cuanto a la eficiencia física, se relaciona al volumen total de agua facturada, además del agua que no se cobra, entre el volumen producido, los resultados obtenidos en el 2009 son los siguientes. La eficiencia física, 78.4%. Eso quiere decir que de cada 100 litros por segundo que se produce, estamos facturando 78.4%. La eficiencia de recaudación, incluyendo recaudación por rezago, al cierre del ejercicio 2009 fue de 95%. Este indicador nos demuestra el desempeño favorable que se lleva a cabo en la área comercial y sobre todo la confianza que los usuarios de CEPAL, Bayasta, tienen al organismo y pagan de manera amplia. La eficiencia global se ubica en 74.5%, un nivel considerablemente superior al promedio en México. En México, la eficiencia global, de los 80 organismos operadores en localidades con más de 20.000 habitantes hacia arriba, es de alrededor de 39.5%. Esa es la diferencia que hay con el resto de los ciudadanos. Esto es lo que estamos haciendo aquí en CEPAL, CEPAL, Bayasta, y hoy en este año que se establece como el lema para el Mundial del Agua, Agua Limpia para un mundo sano, podemos decir con satisfacción que CEPAL, Bayasta, ha hecho su tarea y de estar cumpliendo de manera adecuada la población de Puerto Boyano. Quiero comentarles qué vamos a hacer que ese año, como decía, estaremos destacando el próximo 22 de marzo del Mundial del Agua, tendremos un programa de actividades donde estaremos participando todos los elementos de CEPAL, pero también con la comunidad, también con el sector educativo, también con la población, y buscamos que haya una excelente participación en los eventos de este año. Estaremos iniciando nuestro programa de actividades el martes 16 de marzo, con la inauguración de la Semana del Agua en las escuelas, y estaremos en esta ocasión iniciando esta semana en la Escuela Primaria de Emancipación, en la Delegación de Iztapac. El día miércoles 17 de marzo, a las 7 de la tarde, tendremos una conferencia en el Hotel Cristal Vallarta, que está por definición del salón, y nuestro conferencista será el señor Javier Solorzano, de lo que es ampliamente conocido. El jueves 18 tendremos aquí la exposición y la selección de los dibujos ganadores, les buscará nuestro concurso infantil por el agua. Y el viernes 19 estaremos iniciando en coordinación con la Comisión Estatal del Agua, la tercera Feria Regional del Agua, que se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Se la estará iniciando con la participación del Gobernador del Estado, Emilio González Marquez, el Director General y Presidente de la Comisión Estatal del Agua, y Presidente del Consejo de Emancipación! El Ingeniero César Cortarabias, la participación, por supuesto, a las autoridades municipales, en este caso el presidente Salvador González Vicentes y estaremos llevando a cabo esta tercera feria regional del agua el sábado es el último día para que podamos estar participando como atletas interesados en esta disciplina deportiva para nuestra décima carrera que en esta ocasión será a una distancia de 10 kilómetros y esta carrera estará iniciando frente a la unidad deportiva, donde está el Consejo Municipal del Deporte, hasta lo que es Vinda Iguana, donde está el hospital Cabal, en este tramo que estará los 10 kilómetros en torno de ida y vuelta este año tendremos una modalidad ha habido un interés en esta décima nación de tener un poco más profesional y que haya una mayor participación, sobre todo que quienes participan de manera frecuente, como aquí hay algunos compañeros que tienen los problemas de agro para participar por el lado del del gremio periodístico a Rodrigo López que está participando a nuestro secretario de deportes también que ha estado participando y tendremos en esta una empresa que estará llevando la medición de los tiempos de cada quien estaremos involucrando la tecnología a la carrera décima carrera del agua Panotiballarta.com informó Pedro Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!